Hola amigos de YouTube, soy Hochi01 y bienvenidos a otro vídeo más de Partner Life. En este caso os vengo a enseñar cómo buscar canciones en SoundCloud que sean para uso comercial. Y bueno, os voy a dejar en la descripción del vídeo el link que vamos a utilizar, que es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y bueno, una vez que estemos aquí, vamos a buscar en este caso canciones o género, mejor dicho, que es para eso vamos a utilizar el buscador. Pero antes vamos a utilizar el filtro. No nos interesa ni por fechas, ni por tiempo de duración, pero sí nos interesa esto. Que puede ser para escuchar, para compartir, para uso comercial o para modificar y uso comercial. En este caso, a mí como no las voy a modificar, simplemente con uso comercial ya me vale. Y luego ya podéis poner el género que más os guste. En este caso voy a poner Dashstep, voy a poner un ejemplo. Y nos hace una búsqueda de todas las canciones que sean con uso comercial que podamos utilizar en nuestros vídeos para poder monetizarlos. También podemos buscar por Hip Hop, por poner algo. Y bueno, simplemente aquí lo que vamos a buscar más bien es por la etiqueta del artista. El artista cuando sube la canción pone un tag y a partir de ahí podemos buscar las canciones. Ya os comento, aquí con que pongáis el género o incluso, hay muchas veces que poniendo un tema, aparecen canciones relativas a lo que pongamos. Vale, Grand Theft Auto o Super Mario o incluso Mortal Kombat, la mítica canción. Han hecho un remix o versiones. La verdad es que está bastante bien. Espero que os sirva y ya sabéis, si os gusta, like, comentarios, favoritos, suscribiros. Para, para, para el carro, tío, antes de despedirte deberías explicar dónde encontrar a tus suscriptores la licencia. Y para eso, una vez encontrada la canción que más os guste, os metéis dentro de ella. Y aquí arriba a la derecha le damos a Read More, que es leer más acerca de la canción. Aquí encontraremos el tipo de licencia, pinchamos sobre ella y nos aseguramos que es atribución, 3.0 atribución. En este caso nos permite uso comercial de la canción. Esto, os aconsejo, prácticamente es, yo creo que, obligatorio, poner lo que es el artista, la canción, el link de la licencia y el link de la canción para que YouTube sepa que tenéis los derechos o que tenéis la licencia para poder hacer uso comercial de esa canción. Y, continuo, nos vemos en un próximo vídeo de Barno Live. Un saludo.